Ex participante de Masterchef México reaparece y sorprende con su boda. En 2015 se metió a concursar en Masterchef México, donde demostró su talento en la cocina y de lavaplatos, pues se convirtió en el lavaplatos. Se trata de Alain Rangel, el cual ahora reapareció para anunciar su boda. Durante la competencia fue relacionado con su compañera Andrea Marlen, pero tras la noticia descubrieron que no fue así, y Alain se casará con la persona que menos imaginaban. Escribió, Amigos me caso. Eres el complemento que siempre busqué. Te amo compañera de vida, da, ama, y confía. Pues se está preparado para jurarse amor eterno, ya que en la fotografía que subió, aparece un papel que indica que está yendo a pláticas prematrimoniales. Andrea Marlene, la concursante con la que fue relacionado también se casó, pero el pasado 2016 y en las fotos que mostró la vimos muy enamorada de su vestido. Pues su camino no era juntos, pero al parecer ambos encontraron el amor. Suscríbete para más videos.